Vamos a ver en este caso donde consta lo siguiente, nosotros tenemos dos discos en la misma dirección con cantidad de movimientos de sentidos opuestos, solo una mesa horizontal sin los arreglantes. Luego de la policía su velocidad tiene la dirección y sentido indicada por la figura. Entonces dice, el disco blanco posee una masa 20% mayor que el disco negro, y entra rápidamente en este último de tanda. Entonces dice, cual es básicamente, en la comisión se conserva la cantidad de movimientos de ambos discos y el movimiento cinético, y justificar adecuadamente. Y luego dice, encontrar las velocidades de ambos discos luego de la colisión, sabiendo que se pierde un tercio de energía cinética inicial en el ruido de formación entre la francia de calor, así que eso es una pérdida de álcool, y luego calcular el impulso que realiza durante el choque es lo de las fuerzas del tuor sobre el disco negro. Entonces, vamos a ver cada caso particular. Primero que vamos a ponerle, digamos, las inscripciones de cuando es el momento inicial y cuando es el momento final de cada caso. Fíjense que acá, para estos dos, estas serían las fotos iniciales, y estas serían las fotos finales del problema. O sea, justamente donde dice el problema. Así que deja el timer action cuando es el momento de sentir su puesto, y eso es lo que tenemos. Y, por supuesto, para analizar este problema lo que habría que hacer es poner un sistema de referencia como los sí y los otros. Vamos a ver la teoría. ¿Qué necesitamos? Voy a citar al Sears, este libro que ustedes han visto muchas veces para este tipo de temas. Y vamos a conocer a los siguientes, por ejemplo. En este caso, vamos a la parte de momento genial, impulso y choque. Entonces, no necesitan saber mucho, simplemente necesitan tener en cuenta una hoja de forma bien completa para que se entienda que es lo que están viendo. Entonces, vamos a citar acá lo siguiente. Para un choque, lo que se supone, generalmente es esto. Que nosotros vamos a tener una sumatoria de fuerza cero para lo que es el sistema. En este caso, vamos a tener que las dos fuerzas van a sumar a cero y eso es lo que hace que se conserve. Fíjense que acá está abajo la teoría con el tema de los choques. Y eso es todo. Así que nada, simplemente necesitar esto para lo que tengamos en cuenta. Entonces vamos a verlo para ambos casos. Entonces, fíjense, vamos a este lado. Entonces, fíjense, noten que esto es algo vectorial. Si es un magnitude vectorial. Entonces, vamos a ponerlo en este lado. Entonces vamos a tenerlo. Para el cambio de aumento del sistema inicial, me queda igual que el cambio de aumento del sistema final. Esto vamos a tenerlo. Masa de B. En este caso sería la masa de B por el vector de B en velocidad inicial. Más la masa de A por el vector de A en velocidad inicial. Y esto me va a quedar, si voy a llamar, en este caso, no tenemos la nomenclatura. Vamos a ponerle negro, blanco y negro para mantener la nomenclatura al problema. Entonces vamos a ponerle negro, negro. Y esto me queda igual que la masa de B por la velocidad de B final. Más la masa de B por la velocidad de B por la velocidad final. Entonces, esto sería como la primera ecuación para cuando vamos a trabajar. Y ahora hay que poner las cantidades correctas. Bien. Primero, dice que el disco blanco posee una masa de 20% mayor que el disco blanco. Entonces, si lo empezamos con ecuación, masa de la blanca va a ser 1.2 de la masa negra. Y esto está bueno porque simplificamos una variable. Y acuérdense que es 1.2 porque es el 100% más el 20%, que es 1.2. Al momento de reemplazarlo, acá adentro vamos a tener masa de B por la velocidad de B inicial, más, en este caso, si lo ponemos todo en términos de la masa negra, esto nos va a quedar como 1.2 por la masa negra, más la masa de la bola negra por B suben inicial. Y esto nos va a quedar 1.2 por la masa negra por la velocidad de la bola blanca al final, más la masa negra por la velocidad negra al final. Y, pues fíjense que podemos sacar factor común de esta masa que se repite en todos los términos, y ahora ver básicamente cuánto nos queda este vector, ¿verdad? Lo que sigue es simplemente poner las cantidades vectoriales que corresponden, ¿sí? Ahora tenemos que confiar un poco en el dibujo y demás. Fíjense otro dato importante. La velocidad que nosotros tenemos en el disco negro, la velocidad negra inicial, en el módulo, estamos hablando de que son 20 metros sobre segundos, ¿sí? Si miramos el dibujo para asignarle dirección y sentido a cada uno de los factores, vamos a encontrar algo de siguiente estilo, ¿sí? Fíjense. La velocidad en B, ¿sí? Inicial, nos va a quedar hacia el X, entonces vamos a tener 1.2 por la velocidad en B por el versoril, ¿sí? Luego la velocidad negro que va en sentido contrario, entonces vamos a tener la velocidad en negro por menos I, ¿sí? Luego vamos a tener, para la velocidad final de la blanca, fíjense que tenemos un ángulo de 30 grados, entonces vamos a tener 1.2 por el módulo de la velocidad, y en este caso vamos a tener, para la composición vectorial, coseno de 30, ¿sí? Grados, para I, más seno de 30 por J, ¿bien? Y luego para la velocidad negra, ¿sí? Final, el módulo es al revés, porque en este caso vamos a tener, tenemos 30 grados aquí, ¿sí? Y también tenemos 30 grados aquí, ¿bien? Si sumamos todo, esto sería 180 más 30, estaríamos hablando de 210, si usamos la misma nomenclatura, se puede usar, por supuesto, también otras composiciones, pero primero usar la común de siempre, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener coseno de 210 por I, más seno de 210 por J, ¿está bien? Entonces vamos a ver cada uno de los casos, ¿sí? Si ustedes se fijan en este sentido, tenemos velocidad acá final y la velocidad negra final, ¿sí? La pregunta acá es si se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? En este caso sí, justamente porque estamos hablando de la propia teoría del problema, ¿sí? Para responder esto, recuerden que es lo que vemos acá, ¿sí? El tema de los choques, ¿sí? No tenemos fuerzas externas en nuestro problema, con lo cual básicamente se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Si quieren una justificación completa, les diría casi, les diría que pueden citar textualmente este desarrollo porque contesta a la perfección lo que estamos viendo, ¿sí? Así que no hay dificultades. Después se está hablando, por ejemplo, del momento cinético, ¿sí? En este caso, el momento cinético, podemos pensarlo como cantidad de movimiento angular, también es otro, ¿sí? Vamos a buscarlo acá en Google, ¿sí? Víjense en un segundo... En este caso, el momento cinético, exacto, cantidad de movimiento angular, ¿sí? Para ver esto, si quieren usar el libro, les recomiendo que vayan a la parte de... En este caso tienen que ir a... Lo siguiente, ¿sí? Rotación de cuerpos rígidos, ¿sí? Acá está estructurado distinto en el libro, pero generalmente se puede pensar que también es el de forma, ¿sí? En este caso, ¿sí? La cantidad de movimiento angular, ¿sí? Un movimiento angular se define de esta forma, ¿vale? L por M por L por R, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, ¿sí? Es lo siguiente, son cuentas distintas, pero también parten un poco de lo mismo, porque fíjense que, básicamente, la sumatoria, en momentos, el sistema debería ser cero. En este caso, ¿sí? Nada, seguramente podemos hacer las cuentas cero. Esa sería un poco la idea. Entonces, esto sí, por supuesto. Y después, a nuestro movimiento angular, vamos a modificarlo de la siguiente manera, ¿sí? Acá. Nuestro recorte, ¿sí? Esto es el antiguo, podrían sentarlo textual, que también está bien para modificar el problema, ¿sí? Bien. Fíjense que en este caso, la idea dice que encontrar las velocidades de ambos discos luego de la colisión, sabiendo que se pierde un tercio de la energía cinética en ruido, deformación y transferencia de calor. Este dato es importante, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hasta donde yo llegué, con esta ecuación no se puede hacer mucho. No tenemos mucha información. Entonces, sí, podemos usar la siguiente ecuación, ¿sí? Ahora les digo por qué. Fíjense que vamos a poner nuevamente limpio esta ecuación con la que nosotros trabajamos hasta recién, ¿no? Yo tengo varias variables acá. Tendría, en este caso, la velocidad de la b inicial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lista de variables. Velocidad de b inicial, luego tengo la velocidad de la bola negra inicial, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Tengo la velocidad de la blanca y la velocidad de la negra. O sea, tengo la velocidad de la negra inicial, la velocidad de la blanca final y la velocidad de la negra final. O sea, tengo cuatro variables, ¿sí? Pero si hubiera el problema, fíjense que a mí me dicen que la rapidez del disco negro son 20 metros por segundo. Entonces, en este caso, la rapidez del disco negro inicial son 20 metros por segundo, por lo cual, dejo de ser variable, o sea, que ahora tengo tres, ¿sí? Tengo tres variables, ¿ok? Y tengo una ecuación, ¿sí? En este caso tengo una ecuación. Fíjense que después, lo que nosotros podemos observar es lo siguiente. Acá dice que se pierde un tercio de la energía cinética inicial en ruido de formación de transferencia de calor. Entonces, ese dato nos va a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque, básicamente, nosotros lo que vamos a ver es que ahí podemos calcular la, eh... Digamos, ahí podemos calcular, básicamente, la cantidad de energía cinética que se perdió, ¿sí? Haciendo un balance de la energía cinética final y la energía cinética inicial de cada uno, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a ver. Entonces, eso lo vamos a ver de este lado, ¿sí? Entonces, voy a venir acá, ¿sí? Y vamos acá. Por ejemplo, la energía cinética, la variación de energía cinética, en este caso, nos va a quedar con menos un tercio. O sea, esto sería, básicamente, ¿sí? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Que esto sería, si se perdió un tercio, si es un tercio menos uno, cantidad, en un porcentaje. O sea, que, básicamente, la energía cinética final va a ser dos tercios de la energía cinética inicial, ¿sí? Vamos a plantearlo así, en este caso, ¿sí? Entonces, nuestra cuestión vamos a llamarle 5, ¿sí? Entonces, en este caso, la energía cinética inicial de todo el sistema nos va a quedar un medio de la masa de B por la velocidad de B inicial al cuadrado, ¿sí? Más un medio de la masa de la negra por la velocidad inicial, ¿sí? De la negra al cuadrado. Y la energía cinética final, lo mismo, pero con los subines en correspondientes, ¿sí? Más un medio de la masa de la negra final al cuadrado, ¿sí? Más un medio de la masa de la negra por la velocidad final, ¿sí? De la negra al cuadrado, ¿sí? O sea, que ya tenemos toda esta batería de expresiones, ¿sí? Con las cuales podemos trabajar en todos los casos, ¿sí? Lo que habría que hacer después es, algebraicamente, ver las distintas condiciones. O sea, que simplemente tenemos que trabajar un poco con estas ecuaciones. Vamos a regular cada uno de los valores de semicoseno, ¿sí? Que aparecen en las tablas. Así que lo que voy a hacer es, vamos a ir haciendo las cuentas en este lado y vamos a poner cada uno como corresponde, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, para trigonometría, ¿no? En este caso vamos a poner coseno de 30, ¿sí? Entonces vamos a ver coseno de 30, que es donde queda raíz de 3 sobre 2. Así que vamos a poner acá, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Yo me lo coloco por uso y costumbre nomás, pero por cuadrado también. Entonces vamos a tener seno de 30, que en este caso me queda 0,5, que es un medio, ¿sí? Un medio. Bien. Luego tenemos coseno de 2,10. Así que vamos a poner coseno de 2,10. ¿Sí? Esto me queda menos menos de 3 sobre 2. Así que vamos a tener menos de 3 sobre 2. Y finalmente me queda seno de 210. Así que vamos a poner seno de 210. Y esto me queda menos 1,5. ¿Bien? Entonces me va a quedar menos 1,5. Vamos a trabajar primero con esta ecuación antes de seguir con el resto. Esto, ya les digo, esta parte del problema es bastante operativa. Pero bueno, no queda otra que seguir resolviendo un tipo de ecuación, ¿verdad? Para terminar de resolver el problema. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, vamos a agrupar en términos de las variables i, para el eje i. Vamos a ver un tipo de ecuaciones, pero vamos a poner acá una variable, ¿sí? Los componentes con i, que son estas, que son estas, que son estas que ustedes ven aquí, y estas otras. ¿Bien? Vamos a ver cada una. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a poner 1,2 de la velocidad en v, menos la velocidad en v inicial, menos la velocidad negra inicial. Y esto me queda 1,2 por la velocidad en v final, por la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Menos la velocidad negra final, por la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Ahí. Y después, para j, para el eje i, vamos a ponerla acá en azul, ¿sí? Tenemos solamente estas dos. Entonces, vamos a ver, 0 de este lado, que esto me queda 1,2 por 1,2 por la velocidad en v final, ¿sí? Menos 1,2 por, en este caso, velocidad negra final, por, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a tratar de sacar relaciones entre todas, ¿sí? Vamos a ver cuántas ecuaciones, supongo que, a esta vez llamamos ecuación 8, ecuación 9, ecuación 9, vamos a ver un poco, vamos acá a hacerlo más tradicional. Bueno, digo, de la 9, voy a despejar, supongamos, velocidad negra final, en términos de velocidad blanca final. Fíjense que tengo un medio, un factor común, paso este término restando, en el lado siguiente, cancelo los menos, y esto me queda, simplemente, 1,2 por la velocidad en v final, ¿bien? Entonces, siempre lo importante acá para, tenemos que tener un norte de qué queremos reflejar, ¿bien? Fíjense que acá lo que pide es las velocidades luego de la colisión. Entonces, yo quiero sacar las velocidades finales de los dos, ¿bien? Con todos los datos que tenemos, eso es lo que quiero sacar, ¿bien? Bien, entonces, tengo esta relación entre las dos, ¿bien? Velocidades finales entre las dos. Entonces, digo, de 9, que es lo que acabo de sacar en 8, que lo quiero resolver, voy a tener lo siguiente. Tengo las relaciones entre las velocidades iniciales, digo, 1,2 por la velocidad de v inicial, menos la velocidad de n inicial, esto me queda, 1,2 por la velocidad en v final, por raíz de 3 sobre 2, menos 1,2 por la velocidad en v final, por raíz de 3 sobre 2, ¿bien? Yo puedo dejar ahí, planteado, si necesito, o puedo espejar en términos de, vamos a ver, por ejemplo. Fíjense, en este caso, vamos a espejar, me queda 1,2, fíjense que estos dos términos me quedan exactamente iguales, con lo cual, se cancelan los dos, ¿bien? Y voy a encontrar una relación entre la velocidad negra inicial, que esto me queda 1,2 veces la velocidad en v inicial, ¿bien? Va a quedar esta relación nueva que ustedes ven acá, ¿bien? Entonces, esta sería la base. Y ahora vamos con las otras ecuaciones del problema, ¿sí? Las de energía cinética, ya le sacamos el jugo a estas, vamos a ver ahora con las nuevas, ¿sí? Con las de energía cinética, cómo nos trata el problema, ¿verdad? Ya tenemos, pero ya tenemos más información, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a venir acá, y vamos a venir de este lado. ¿Sí? Recuerden que, ya les digo, tenemos casi todo, acuérdense que la velocidad de la negra inicial, sabemos que era 20, ¿bien? Dijimos que la velocidad negra inicial son 20 metros por segundo, con lo cual, la velocidad de v inicial, ¿qué me queda? La velocidad negra inicial sobre 1,2, que esto me queda 20 sobre 1,2 metros sobre segundo. Vamos a venir de este lado, ¿sí? Bueno, vamos a poner 20 dividido 1,2, que esto me queda 16,66, es decir, vamos a ponerlo 16,66, 67 metros sobre segundo, ¿vale? Y ahora vamos con el resto de las cuerdas, ¿bien? Vamos a las energías cinéticas. Energía cinética inicial, ¿sí? Vamos a poner, mismo con la ecuación, ¿sí? Que acabamos de tener recién. En este caso, energía cinética inicial, que esto me queda 1,2, de la masa de B. Dijimos que la masa de B, a su vez, era 20%. La masa de B, en este caso, dijimos que era 20% más lo que era el disco negro. Y entonces podemos tratar de vuelta en este término. Voy a poner, en este caso, revisando esto, ¿sí? Vamos a venir de este lado, y esto me queda 1,2, por la masa negra, por la velocidad en B inicial, ¿sí? Que la tenemos como dato al cuadrado, más 1,2, por la masa negra, por la velocidad negra inicial, que también la tenemos como dato al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, la energía cinética final, que esto me queda 1,2, por la masa negra, por la velocidad en B final, ¿sí? Al cuadrado, y acá voy a tener 1,2, por la masa negra, y la velocidad B final, que es 1,2, por la velocidad B final, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo junto con la ecuación de los dos tercios, ¿sí? Esta que aparece acá. La energía cinética final, la vamos a poner a este lado porque es más amplia, entonces tenemos toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión que aparece acá abajo, ¿sí? Todo esto que es igual a dos tercios de la expresión de la energía cinética inicial, que es toda esta que aparece acá, ¿sí? Entonces vamos a poner de este lado, y dos tercios de toda esta expresión que aparece acá, ¿sí? Bien, vamos a simplificar un poco. Esto ya les digo es mucho trabajo de manual, pero no es así muy complicado, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, fíjense, voy a tener las velocidades B finales, ¿sí? Que lo que puedo fijar es la velocidad B inicial y la del cuadrado, que la vamos a sacar, ¿sí? Entonces voy a tener velocidad, acá fíjense que tengo las masas juntas, hay masa 1 que están en ambos lados, voy a tener 1 medio, voy a tener la velocidad B final al cuadrado, voy a sacar un factor común 1 medio, más A1 por velocidad B final al cuadrado, todo esto por 1.2 más 1, y todo esto me queda, como saco factor común, 2 tercios por 1 medio, por la masa negra, ¿sí? Todo esto por 1.2 por la velocidad B inicial al cuadrado, más la velocidad negra inicial al cuadrado. Todo esto es dato, recuerda, ¿sí? Bien, luego vamos a tener en este caso que 1 medio con 1 medio se va, ¿sí? Acá vamos a tener la masa de la negra, que es 1 medio con 1 medio, que también se va, ¿sí? Y vamos a tener, en este caso, la velocidad B final al cuadrado, que esto nos queda en 2 tercios por 1 sobre, en este caso sería 2.2, por todo este término que aparece acá, ¿está bien? Y luego, simplemente lo que hay que hacer es, para calcular nuestra velocidad, aplicar la raíz cuadrada, por supuesto. Entonces, a todo esto, aplicamos la raíz cuadrada, ¿sí? Y luego, una vez que tengamos los datos, ¿sí? Acá tenemos los datos, que hay que reemplazar acá abajo. También esto es bastante más ágil como una tabla de Excel, como verán, por supuesto. Pero bueno, y por supuesto, que la velocidad negra final nos queda 1.2 de la velocidad B final, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar así, ¿está bien? Y con los datos que ustedes tienen ahí a continuación. Si lo voy a reemplazar, esto nos queda B final, que esto nos queda 2 tercios por 1 sobre 2,2. Todo esto por 1.2 por esta velocidad en B al cuadrado, que esto nos queda 16,6 al cuadrado, más 20 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada, ¿sí? Y la velocidad en el final, que va a ser 1.2 por esta velocidad que hayamos encontrado, ¿está bien? Nada, esto se los dejo como datos para resolver, pero fíjense que las cuentas van, ¿está bien? Van a dar siempre algo positivo, con lo cual simplemente hay que chequear, chequear y rechequear las cuentas, pero ese es esencialmente el sentido del problema, ¿está bien? Bien. Y luego, acá lo que pide es calcular el impulso que realiza durante el choque la resultante de las fuerzas que actúan sobre el icono. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver la definición de impulso, ¿sí? Para que se entienda que lo queremos sacar. ¿Bien? ¿Qué es el impulso primero? Vamos a nuestra óptica de fórmulas, ¿sí? En el caso del impulso, ustedes tienen que tener cuidado porque impulso tiene que ver con, básicamente, el efecto que genera la fuerza en un objeto. Lo voy a copiar acá en la descripción. Esto está en el libro. Cito siempre el libro porque está realmente muy bueno, muy completo. Generalmente, la mayoría de preguntas teóricas que ustedes tengan lo pueden contestar con esto sin problema. ¿Sí? Fíjense que, básicamente, el impulso simplemente es el cambio en la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? O sea, digamos, si yo tengo un instante final que le damos 2 y un instante inicial que le damos 1, ¿sí? Simplemente hago la resta, entre esos dos, en el caso de esa cantidad de movimiento, y evalúo cuánto me queda en cada caso, ¿sí? Es bastante simple el concepto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, solamente estamos dando el disco negro. Entonces, vamos a hacer esto acá. J, el disco negro, nos queda como la cantidad de movimiento final del disco negro, menos la cantidad de movimiento inicial del disco negro, que esto es masa por velocidad final del disco negro, ¿sí? Menos masa por la velocidad final inicial del disco negro, ojo que esto es vectorial, así que tienen que tener cuidado con las dos variables, ¿sí? Entonces, va a ser masa por la velocidad del disco negro final, ¿sí? Si ustedes van a su dibujo, tienen las componentes con coseno y con seno. Entonces, tienen que tener cuidado con esto, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado, todas estas componentes, por supuesto, ¿sí? Hay que calcularlas, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Y luego, menos la velocidad inicial, F, ¿sí? En este caso, todo esto por lo que sería menos I, ¿sí? Y, simplemente, hay que despejar con las cinturitas con los valores que se usan dos veces adelante, ¿sí? Pero, nada más es eso, no tiene otro...